Bien amigos, aquí es donde pondremos las piedras Esperen, ¿dónde está mi cuchara? Oh no, creo que la dejé sobre la pared que construimos para el señor Bentley Regreso pronto Adiós Bob Hasta luego Ya si, hay que ayudar a Bob haciendo nosotros el trabajo Si Bien amigos, ya terminamos Ay no, aún no, Scoop, nos faltó una piedra Ay no Vamos Lofty, veamos si esta queda bien No, no es esa Es muy redonda, los lados son muy curbelos Hay que intentar con otra Muy bien Lofty, ponle en ese lugar Oh, espero que sea esta Las esquinas no caben No, descuida Lofty, probemos esta última Miren si cubo Corra, encontramos la figura correcta Perfecto Oh vaya, que agradable sorpresa Quisimos terminar el trabajo por ti Bob Gracias amigo ¿Vos a ti, tu casco? ¿Está sobre mi cabeza? Oh no Ahora ti, mi casco sobre la pared seguramente No, ya está, ya está, ya está Y ya está, ya está Gracias Gracias.